Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han convocado hoy una concentración contra la siniestralidad laboral a causa del accidente que le costó la vida a un trabajador de 47 años en Villanueva de Córdoba, el pasado 26 de junio. Los sindicatos piden que se aclaren las circunstancias en las que se produjo la muerte de este trabajador después de haber sido corneado por una vaca en una finca de Villanueva de Córdoba en la que trabajaba. No puede pasar tampoco lo que está pasando en el sector agrario, en un sector donde lo que es el tema de accidentes laborales ha aumentado más de un 72% en el primer trimestre del año y eso es algo que hay que analizar y hay que investigar con una contundencia grandísima porque no es normal que se disparen los parámetros en el tema de accidentes. Después estamos en el mes de junio y en el mes de junio con seis meses nada más del 2014 ya hemos llegado a la cifra de accidentes mortales que tuvimos el año pasado. Comisiones y UGT piden que se investigue si se cumplían las normativas de seguridad y prevención de riesgos laborales al tiempo que lamentan el fallecimiento de este hombre en el suceso que ocurrió sobre las siete menos cuarto de la tarde cuando el propietario de la finca alertó al 112 de que un trabajador de la misma había sido corneado por una vaca. Ya son cinco las muertes registradas en el Tajo este año en la provincia de Córdoba y los sindicatos subrayan que cuando se produce un accidente no es cuestión de azar sino que existen causas objetivas de manera que la ley debe ser clara y la responsabilidad recaer sobre las empresas. El empresario es responsable de lo que pasa en su casa, se lleva el beneficio pero también de él depende y por eso recoge la ley la seguridad y prevención de los riesgos laborales en el puesto de trabajo. De hecho si un trabajador no cumple puede amonestar, puede sancionar y ahí no vamos nosotros los sindicatos a intervenir, al contrario a colaborar. Pero lo que no puede ser que llevemos cinco muertes, una cantidad grandísima de accidentes graves y se vayan de rosita. El hombre de 47 años de edad falleció después de ser corneado por una vaca cuando se encontraba intentando ponerle un crotal, un sistema de identificación y control de animales destinados al consumo humano. Desde el servicio de coordinación de emergencias se dio traslado de los hechos a la inspección de trabajo y al centro de prevención de riesgos laborales.